Desde el suntuoso Juana Vitorium en Los Ángeles, California, le damos la bienvenida al premio de la gente, Ritmo Latino Music Award. Ahora tenemos para ustedes una adivinanza. Uno es actor de cine, otra actriz de televisión. Unos son bolivianos y otros son mexicanos. Y te cambiaste de corbata. Ay, menos mal que lo notaste. Si tú te cambias, yo también me quería cambiar. Y el peinado también un poquito, no sé si... Entonces sí no me gustó, a ver. Lo dejamos para después. Bueno, algunos de estos muchachones componen, unos cantan, algunos de ellos son Reyes del Corrido. ¿Quiénes serán? Los nominados para Artista del Año Masculino o Femenino son... Lupillo Rivera. Azul Azul. Y aquí se viene a Chula Azul con este baile que es una bomba. Chayanne. A.B. Quintanilla en Los Curbia Kings. A veces pienso que en ti pasa lo que sepe cuando comienzas a gritar frente a la gente. Paulina Rubio. Y yo sigo aquí, esperándote y que tú lo se buscara de por mi piel. Y para averiguar quién es el Artista del Año 2001, vamos a la Capital del Sol con Jorge Bernal. Amigos, aquí desde South Beach me cuento con Mariela que nos va a decir el ganador o ganadora de Artista del Año Masculino o Femenino. Mariela, rapidito por favor, que no puedo esperar más. Rápido, rápido, rompelo con los dientes, como quiera. Y es Lupillo Rivera. ¡Lupillo Rivera! Bueno, pues mis amigos, les quiero dar las gracias a todo el público, a toda la gente que votó por regalarme este premio de premios Ritmo Latino. Y a mí no les agradezco de todo corazón de veras. Es algo que la mera verdad me lo acaban de entregar y la mera verdad no lo creo. Así que les agradezco de todo corazón y un abrazo rompecostillas para todos mis fans, mis compas. Y un besote para todas las muchachonas. Las quiero mucho y ahí vamos a seguir en la lista. Gracias.